¿Cómo le va, señora? Hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Sabes que estamos intentando comunicarnos, pero yo no sé si el vivo lo arrancamos desde la otra página o desde la página de Pirulo? Claro, estaban desde la página de Mauro. Ajá. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Soy Titi. Ah, eso le iba a preguntar. Hola, Titi. ¿Cómo estás, Titi? Soy Titi. ¿Cómo están? ¿Quién es? ¿Quién es? Titi, Titi. ¿Cómo le va, Titi? ¿Cómo anda usted? Bueno, usted sabe que me he venido. Vio que estuvimos hablando por teléfono ayer y antes de ayer que queríamos hacer una conversación. ¿Qué es una teta lo que tiene ahí? No, no. Está de ser un peso en ese que está en la teta. Titi. ¿Cuál es? Se le da más ronjo a la cabeza, Titi. Titi, vio que nosotros estuvimos hablando por teléfono, que yo fui quien le sacó el turno y todo lo demás para que pudiera atenderlo a él. Sí. Bueno, han venido al lugar correcto. Miren por dónde sale la chimenea. Sí, con los tontos de peso. Sí, sí. Bueno, la verdad que usted, disculpen, ¿sus nombres me podrían decir? Mi nombre es Mauro, Mauro. Ah, Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Mauro César. Bien, 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 bien. Bien. ¿Mauro y el nombre del chiquitín? Tirulo, no soy chiquitín, señora. ¿Qué sería? Un señor, un hombre. Tirulo, cuando nace, la ponte corta. Bien. Bueno, bienvenidos. La verdad que es un gusto. Ahí estoy anotando su nombre. Qué borrara tenés, Titi. Mauro y Pirulo. Sí, Mauro César. Bien, Mauro César y Pirulo. Bien. Bueno, bienvenidos al mundo de Titi. Bueno. Gracias. Gracias, Titi. Gracias. ¿Quién sacó el turno? Yo lo saqué. Pero para él. Bien. Bueno. A mí no me gustan esas cosas. Vos tenías que estar acá. Nosotros. ¿No te gustan esas pelotudes, hijo? Ey, no son pelotudeses. Son cosas que te pueden llevar a caber en tu tío. Es él el del turno. Bien. Pirulo, no sé si conoces algo de los registros akáshicos. ¿De los qué? Registros akáshicos. ¿Qué sería eso, doña Titi? Doña Titi. Sí, los registros akáshicos. ¿Qué es eso, sí? Es una... Escuche bien, porque necesito que sepa en el mundo donde vamos a entrar. Sí. Es una memoria universal de la existencia. Un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma. Vidas pasadas, vida presente. ¿Se la guardé o no? No, 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 no me refiero a eso. Almas. Almas. Bien. Sí. Son vidas pasadas, vida presente, vidas futuras. Donde un maestro y sus guías... Ayer lo vi el maestro también. Ayer lo vi el maestro también. No, no, no me estoy respirando a eso, maestro. Escucha, por favor, escucha. Escucha lo que te dicen. Donde maestros y guías traducen la información que se necesita para evolucionar en búsqueda de paz, bienestar y autocomprensión. Por ejemplo, puedo responderle muchas preguntas que usted tiene en cuanto a su pasado, a sus antes pasados, a su vida familiar, a cualquier pregunta que tenga usted que no ha podido por su vida misma responder. Es solamente él el que puede preguntar o yo también voy a hacer alguna pregunta típica. Pueden preguntar los dos. Pueden preguntar los dos. No, no, arranca vos, porque es para vos. No tenga miedo, Firulo, chiquitín. No, 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 no me ríes, chiquitín, chiquitín. Chiquitín, no me ríes, chiquitín. Si usted sabe tanto, se tiene que dar cuenta que me tole la vena como canelo, como chiquitín. Chiquitín. Porque ya no le debo colaborar a usted. No te olvidás, hijo de puta. Me estoy tragando el humo del sábado. Sí. Titi es mi nombre y estoy para servirle. A ver, me encantaría que empecemos. Muchas veces, no sé si tiene preguntas sin resolver. Y muchas, muchas preguntas de mí, por ejemplo. Qué sé yo, quiere decirle, usted me dijo que de antepasado y de ahora también. Sí. Hay muchas preguntas que se puede hablar de antepasado, Titi. Sí, sí, todo lo que quieran. A ver. Por ejemplo, yo le pregunto, le hago una pregunta yo. Discúlpenme. Discúlpenme, antes que empecemos. Antes que empecemos, esto es fundamental para lo que va a pasar después. Sí. Tienen que estar convencidos, creer y con mucha fe. Sí, lo estoy. Si tienen una negativa. Lo estoy. Evalúenlo, evalúenlo. ¿Por qué cierro los ojos? Estoy concentrado. Estoy concentrado, sí. Sí, Titi, yo estoy. Estoy concentrado y considero que lo quiero hacer. ¿Mauricio está concentrado? ¿Está Mau? No, no, Mauro le dijo, señora. Ah, Mauro, perdón. Es lo que me ganó ya también. Mauro está con... ¿Usted? Sí, yo sí. ¿El chiquitín? ¿Pirulo? ¿Usted? Está chiquitín, señora. Si lo digo, doctor, si lo digo, en la cuarta, me tomo el talento de los dos de acá. ¿Usted, Pirulo, está convencido y cree en lo que va a ser? Sí, 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 sí. Está convencido, sí. A mí me lo dijo, yo se lo pregunté, me dijo que sí, que no estaba bien convencido al 100% porque nunca hizo esto para cómo viene de la sierra. Entonces, bueno, hay preguntas que por ahí a lo mejor es un poquito reacio a la forma de ser, ¿no? No, no, pregunten, pregunten, no tengan miedo, estamos en una... Yo le hago una pregunta, una pregunta yo, por ejemplo. Empecemos. Sí. ¿Usted me puede decir... ¿Usted me puede decir qué, qué sé yo, qué es lo que hice en mis anteriores, años anteriores, que a lo mejor trabajo que yo realicé y a qué me dedicaba antes eso? ¿Usted me lo puede llegar a decir? Usted, no, no, porque acá hay un depósito y es donde uno usa para ver, usa para ver. Usted ha sido, entre otras cosas, ha trabajado en una cantera, ha sido carnicero, lo veo en un camión, lo veo en un camión, muchos años en un camión, lo veo en la refrigeración con aires acondicionados, lo veo juntado de hace muchos años. Su señora... Tiene un carácter hediondo, ¿también dice ahí o no? Es la clave, se lavó todo en el ángulo. Su señora es Gabriela... Sí. Compradora compulsiva. ¡Uy, se queda corta, doña Kiki! Con mierda, o sea, de todo, le dije a este... ¿Será el 10 y diría que es la esquina y lo cagaría? ¡No, no! ¡Qué bárbaro! A ver, quiero para que empecemos a sentir que la verdad está fluyendo y que estamos viéndolo. ¿Ha sido acertado el... Sí, 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 yo he sido camionero durante 10 años, el último trabajo que hice fue en la refrigeración. Paraba mucho en la ruta 8 como camionero, ¿no? A dormir. ¡Ay, te quemo! Sí, en la ruta 8 paraba mucho a dormir en nubes, en nubes paraba mucho, sí. Era un paraje ahí. Y así ya es lo del cabaret. ¿Ustedes paraban ahí porque había un lugar de reunión en ese lugar, en ese momento, en esa...? No, uno está haciendo ese servicio, sí. Veo mucha gente, veo mucha gente, veo alcohol, veo caños. ¿Caños? ¡Ah, claro! Como estaban haciendo los cañaderíos de cosas, había sido los cañaderíos de agua, no, no hay en nubes. Puede ser eso, no sé a qué se refiere un caño... Pero no veo caños enterrados, ¿eh? Veo caños... Veo... Veo chicos... ¿Kilómetro 301 dice ahí o no? Kilómetro 301. ¡Oh, my God! Bueno, ¿podemos ir con otras preguntas? Sí, sí, pregunten todo lo que quieran, yo estoy aquí para resolverlo. No, no. ¿Quieren salir rápido desde este momento o por...? No, no, yo no, porque yo no había alcanzado tres antes de nada. Ah, bien. Yo, en cosas anteriores, ¿qué es lo que...? ¿Usted sabe qué es lo que ha sido? A ver, Pirulo... Pirulo, usted ha sido en vidas anteriores... ¿Un adorno? ¿Adorno? Sí, usted ha sido plomo para red de pesca... ¿Un plomo también? ¿Usted ha sido... ¿Usted ha sido un bidón de nasta? Pero, ¿por qué ha sido un bidón de nasta? ¡Usted ha sido un bidón de nasta! Si hay una sivenida de tratadas... Miren, mira... ¡Yo soy distástico, pero no ha sido un bidón de nasta! Menos mal que no... Tiene un bidón de nasta. ¡A ver, este color no te olvides de decir! ¡A ver, está bien! ¡Oh, no! ¿Cómo me veo, Mañatiti, como controlador? Siempre arriba el tirulo, ¿eh? Rodeado de chile, ya, 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 quiero ese de color piel, vení, que te quiero adentro. Se va la segunda, dijo el musiquero. Perdón, usted ha sido, usted es de plástico, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, a ver, a mí me sale que usted ha sido pajita. Hacenle la gavita, datita, y contame, contame. ¿Has sido pajita también? Hacenle la redundancia, señora, Titi. ¿Usted ha sido pajita de esas que se usan para tomar en los tragos? Sí, sí. Yo no tengo pajita para malas, bro, Titi. Si no, yo fui a tomar todo de rete, pues, oye, Titi. Yo le voy a decir, oye, Titi, porque no le coro, porque no le voy a decir. No le voy a decir, ¿qué, Titi? Así que yo fui taja, me hicieron taja en algún momento de la vida. Usted ha sido, vaya anotando, ¿eh? Porque nosotros en particular tenemos muchas vidas. Bueno, yo no lo estoy anotando, pero estoy con otro teléfono acá, grabándolo. Si puede grabar esto, ¿no? Ustedes, es necesario que lo graben para que, porque es mucha información la que les voy a dar, para que ustedes después lo puedan escuchar en tranquilidad de su hogar. Porque por ahí son muchas cosas que uno entra en shock. Cuando uno empieza a comentar cosas y es como que no... Y ahora estos medios fríos están en shock. No, en shock, en shock. Usted ha sido... Usted ha sido... la tabla y la tapa de un inódoro. ¿Ves que todo cierra, todo cierra? Me siguen cagando, igual que me han cagado en las vidas anteriores. Mi bolsero está cagando y está atado en la bosta conmigo. O sea, las dos cosas que estoy viviendo hoy, las he vivido antes. Con razón tengo algunas pescas, debe ser algunos restos de bosta que me han quedado. Yo chocho con que era peca. ¿Qué va a ser peca, tío, bosta? ¿Eso es lo que ha pasado? ¿De qué no ser miguelos? ¡Ay, señor! ¿Cuántas cosas han pasado? ¿De qué hoy día estoy feliz con todo lo que estoy viviendo? A ver... A ver, ¿usted ha sido... cubierto de cotillón? ¿Ah, sí? ¿Usted ha sido broches de los tenders? La mierda, que he tenido cosas que ha hecho. Eso ha sido en lo material. Sí. En lo álmico, ¿usted ha sido músico callejero? Ah... ¿Flautero? ¿Usted ha sido trapecista? ¿Trapecista? ¿Sabes cuándo, doctor? Acá con esta mano, doña Titi. No hay locos que me hubiera pegado, si no tengo cabrón. Ahí no sabes que se ha hecho la clava, doña Titi. ¿Y también ha sido ingeniero nuclear? Ingeniero nuclear. Esto es en otra vida. Esto es en otra vida, que no tiene nada que ver con lo que vive en la actualidad. ¿Me explico? ¿Usted, su papá, no sé si quiere que le cuente de su familia? Sí, sí, sí. Aparte de otra cosa, es otra herida a cerrar, doña Titi. No sé si le digo doña o le digo Titi. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran y se sientan cómodos. Sí, es como que su vida o pasada es algo que lo marcó, lo marcó mucho a él. Sí. Bien. Entonces estaría bueno saber un poco de eso. Su papá comenzó siendo un adorno de oficina. ¿Mi viejo? Sí. ¿Qué hará ser un tarjetero? Porque eres de plástico también. Claro, pero... Pasa que, a ver, yo le voy a decir, pirulín, usted ha tenido la suerte... Tirolo, lo diga. Mi pirulín, mi chiquitín. Usted ha tenido la suerte que alguien le meta la mano y lo haga andar. Sí. Bueno, hay muchos que le meten la mano y no hace tanto que las hagan andar, doctora, o señor, como le quiere que le diga. No ha sido bolsa de hielo, doctor Casolida, ¿no? ¿Bolsa de hielo? Sí. Usted sabe que usted era como el silo bolsa donde llevaban las bolsas. Usted congregaba... O sea, usted, en esta época que estamos hablando, de más allá no se usaba la madera ni el palo, sino que hubiera como una especie de silo bolsa, un bolsón grande, donde iban todas bolsitas de hielo. ¿Porque tiene algo que ver con la actualidad? No, porque yo traí de una bolsa de hielo, sí. Sí, aparte de hoy hay una cárrica de hielo que lleva mi nombre. Ah, mire, ¿qué vao, no? Estamos hablando, acá yo veo en las imágenes, lo veo a su papá llevando esas bolsas grandes de hielo, en Italia, con unas máquinas italianas, de hielo, sí, de hielo, italiana, es más... Las máquinas que hay acá, son italianas. Ay, son italianas, las máquinas que hay acá en los casos de lugares son italianas. Dígame, ¿qué marca son? Brema, 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 sí. Brema, sí, una máquina Brema que hace los hielos con el huequito redondo. Sí, sí, esa, 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 sí, esa misma. Esa máquina me aparece en las imágenes y su papá, gracias a esa máquina y a ese hielo, terminó siendo un inversor internacional. Manejaba monedas. Entonces me adoptaron los hijos de mi viejo, que tenía una miseria, una miseria galoteante tenía mi viejo. Así la doña me va a decir, entonces ahí está, ahí le sale el nudo de que yo era adoptado. Su mamá era costurera y campeona olímpica de salto en largo. La mamá mía. Salió campeona sudamericana. Doña... Doña Pancha. Sí. Bueno, pero Doña Pancha fue una... No, no, pero estamos... No es su mamá, yo estoy hablando de su mamá biológica, de sangre. Doña Rafaela. Rafaela. Sí. Carra. No, 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 no era la carra. No, no, era carra asperosa ella. Ella te era... Ah, sí, sí, tenía muchos problemas de tos. Sí. Y usted, yo no sé si recuerda su vida o si se la han comentado. Usted empezó siendo modelo de vidriera. Con un... Manilquín. Claro, pero... Claro, de muñecos en realidad, no una vidriera de ropa, sino de muñecos, vestido de gala. ¿Usted llegó un 13 de noviembre a un pueblito? Sí, llegó un 13 de noviembre aquí, a mi casa. 13 de noviembre. Y también, o casualidad, nació un 13 de noviembre de 1966. Sí. ¿Recuerda dónde nació? ¿O le comentaron dónde nació? Nació un huerto 10, señor. ¿Parto? Tarton, el natural de Jengé. ¿Viste que las 10, Gengé, los escotían a las criaturas? Están y los chingas así, largaban como... Parecieron igual que las hierro y yo que las vacas, vio. Se daban cuenta cuando le estaban pegando la cabeza del crío en los talones. Usted fue dejado en Huerta Vieja, ¿no? Sí. ¿Usted sabe la razón? No. Su papá y... Sí. Su secretamente dice, dice, dice... Que se le venían a una juntada de maíz y me abandonaron ahí. Su papá y su mamá no querían que fuera mudo. Ah, claro. Por eso me dejó el hijo de... ¿Usted hablaba? No. ¿Usted hablaba? No, yo pensé, habla de esto que mejor tengo en el Inserio, eh. Que no sé si me hubiera quedado mudo. No hubiera sido mejor. ¿Están separando las pelotudes y quedando todos los días? ¿Sabes qué veo? Veo dos personas en su vida. Sí. Veo como dos amigos. Uno, un gringo de campo. Muy buena onda. Facero, facero, simpático, ganador. Ese no es el... Gerardo. No, no sé. Ahí le recoló los... Veo otro. Sí. Lojo de dientes lo veo. Ah, está bien montazado usted. Porque ahora tiene el esconderoso completo. Bueno. Está ahí el corolli y los lojeta. Vean, veanlo. Ve, vean, ve. Ve, 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 ve. ¿Usted confía en esos amigos? Sí, sí, mucho. Qué lindo. ¿Yo le puedo decir la verdad? O... Sí, sí, la quiero. Le van a manejar el dinero. Ya está. Ya está, señora Tití. Hace cuatro años que nos vienen manejando las platas. Yo no tengo ni diez tesos en el bolsillo. Bueno, pero nosotros lo hacemos por una cuestión de cuidado de él, Titi. Veo una mujer. Rubia. La lulia. Flaca. Chiquita. Sí, es el señor de uno. De los dos. Veo encuentros. Sí. Señora. Sí. Señora. ¿Todos nos hablan de trabajo? No, 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 porque estamos, estoy viendo. No, no, el sistema no me interesa, sabe, señor. No pudo. No pudo. No te digo qué hace la gente, señora. Perdón, perdón. No se entiende la gila de ese, no, no. No se le levantó el amigo. Se le estaba dando juego, se le está. ¿Qué? No se le levantó. ¿Qué? No se le levantó. No se le levantó el amigo. Sí, el lunes. Ahí está mintiendo. ¿Vos saben cómo le fue, no? A que el señor del amigo este sabe cómo le fue. Rock, ya. Usted sabe que Ese amor En realidad no es amor No Es más una cuestión De revancha De usted De querer vengarse O de querer tomar partido Por lo que por ahí le hacen Consejo Aléjese ¿Alejo de la chica? Sí Déjela libre Este es el trino de Gerardo O de uno de José No, no, nada que ver Nada que ver, no, no, no Porque si no, tal que me aconseja Que sabe que yo con los lulis Tengo auditorio y todo Sí, llegando Titi Veo otra mujer Rubia Sí Con pechos grandes Ah, yo sé No digo No, nada que decirle La gabe Quiero una bebida No, nada que decirle La gabe Le digo más Más No, nada que comer Son de objetos También dice Ay o no Le gustan Todas las tarjetas ¿También dice eso? Esa 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 chica Si usted le pidiera las cartas El delante pasado Fue tarjeta de crédito Te lo juro Cuánta vez ha sido Titi ¿Me sale carácter fuerte? No Sí, es Lunes Hasta que no Sí, es ella Doctor Quiero una adivinanza Señora Me sale que va a ser repostera Sí, está haciendo un curso Titi Ahora Del curso de repostera Le faltan 10 años No trae torta Pero viene con una alegría Titi Trae que le mueven Le mueven en la billetera O sería Le baten la salsa Digamos O le setaron la yema De la clara O le Le baten la licorera Algo pasa Es más bien chiquita Ella, ¿no? Sí Sí, es ella Chiquita Pero Mierda Bueno Dicen que el de N No viene en trajo Y chico Perdón Es de Sí Está bloqueada Cada vez que viene Así Es de No No es tan así No es tan así Veo Veo muditos ¿Muditos? Claro Como que Como que actúa Sin hablar Como que Tiene Partes del día Donde No habla Pero hace Ah Y sí Es ella Entonces Ella Como está encadritada No le dirige la palabra Tú no se llama Con Tres Ahí está Lo mudito Y con el Vale Todavía es cierto También salen Lo mudito ¿Usted me accede Titi ¿No? Es como Perdón Es como que le ha Relato Nocturno Bien Vamos bien Enfocado Está creyendo Está viendo Sí Sí Hasta el momento Viene todo Muy linda Bien A ver Sí Esta persona Que estábamos hablando Recién Sí Es muy importante En su vida En la mía En la suya En la suya Sí Ella me sale Como que es Su madre Protectora La que le lava La ropa La que lo acomoda En el sillón ¿Lo toca? Toco y nada Cuando me acomodo No me toca Nada Suéltese ¿Dónde quedes Titi? Lo digo ¿Perdón? ¿Ah? Estás hablando ¿Vos bajas Con Titi? Sí ¿Dónde quedes? Ah ¿Dónde quedes? Se siente De este Se termina Toda para mí No sé Titi No sé Ahí No sé Continuemos Titi Continuemos Veo Sí Usted fue un actor Conocido Por Capitán Espacio En una vida pasada No Eso es No te lo tuve Usted Usted tiene A ver ¿Tiene oportunidad De tener a Alexa Para preguntarle Y corroborar cosas ¿O no? ¿Está Alexa? Sí Estás con nosotros A ver Yo le digo Que usted es un actor Conocido por Capitán Espacio Pregúntele Por favor A Alexa ¿Qué es Pirulo? Alexa ¿Quién es Tirulo Tornáfera Perdón 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 ¿Qué es Pirulo? Alexa ¿Qué es Pirulo? Según la Pirulo se define como Uno Como adjetivo Tirufo O que no cumple Con sus deberes religiosos Dos Como sustentando Escúcheme lo que le voy a decir Escúcheme lo que le voy a decir Alexa Porque le va a dar Le va a dar Le va a dar Muchas definiciones Alexa ¿Quién es Pirulo? José Antonio Ruiz López Más conocido como Pirulo Es un futbolista español Que juega en la remarcación De centrocantista Para el LKS Le está Pero no está diciendo Eso también le le dije A usted No, no, no Escúcheme lo que le digo Ustedes ¿Usted le va a parecer? Alexa, basta Basta, Alexa Cortala Gil Usted ha sido Un perinola pequeño en Aragón ¿O qué? Una perinola Pequeña en Aragón También se puede definir Como años de edad En Uruguay Tengo tantos Pirulos Usted ha sido Pene ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se Dígame ¿Grande o chico era? ¿Era grande o era chico? ¿Qué lindo? ¿Sabes? Si era grande Gordo No me daba No me daba esa información Usted ha sido En España También como Se lo puede definir Como un engaño O mala pasada Me han hecho Un pirulo Una mala pasada Un engaño También lo pueden Denominar como Infracción de norma De tránsito Esto también En España Pregúntele Definición de Pirulo A ver A ver Definición de Más definiciones De Pirulo Alexa Más definiciones De Pirulo Pirulo es una localidad Comuna italiana De la provincia De Buesano Región de Trentino Alto Adicio Con 2.380 habitantes No, ya de una Definición 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 de Pirulo Alexa Definición de Pirulo Según La pregunta RAE Pirulo se define como Uno Como adjetivo Piruco O que no cumple Con sus deberes religiosos Dos Como sustantivo Votipo Para más definición Prueba Alexa Más definiciones De Pirulo Alexa Alexa Más definiciones De Pirulo Según la RAE Hay 5 definiciones Adicionales Para Pirulo Que como sustantivo Significa Uno En Aragón Perinola Pequeño Como nombre Ciudad Masculino Y sustantivo Significa Dos En Uruguay Años de edad Por ejemplo Cumplió 40 Pirulos Como sustantivo Significa Tres Peno Cuatro En España Engaño O mala pasada Por ejemplo Le hizo una pirula Y se quedó con el dinero Cinco En España Infracción leve Y voluntaria De una norma De tráfico Miren señor Yo no quiero Hacer tuterio ¿No? Pero ustedes Tienen a Alex En el caso suyo No está Dice que me diga Exactamente Lo mismo Que me estaba Diciendo La palabra Tú dices ahí De que Soy un pene De que Tito 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 Usted De la rosa De gila A mí Que me hace Todas esas cosas Tranquilo Tranquilo Usted está Descreyendo A mi palabra Le aclaro Que le clavé El ángulo En todas No sé Si se dio cuenta Ah no me cree Aún diciéndoselo A ver ¿Quién era? Mire Escuche 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 ¿Puedes repetir la pregunta? Usted es Balmaceda ¿No? Sí ¿De apellido? Sí Balmaceda Viene Usted sabe Que viene de México No Balmaceda Viene de México No 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 Y no solo eso Sino que fue elegido Como miembro del Congreso chileno Por el Partido Liberal En 1870 ¿De 1870? ¿Cómo ustedes saben Ustedes de 1870? Pregúntele ¿De dónde viene Balmaceda? Alexa ¿De dónde viene Balmaceda? José Manuel Balmaceda Nació el 19 de febrero De 1840 En Santo Domingo Chile ¿De qué es México? No, no, no Digo que proviene de México Él nació en Chile ¿Quién es Alexa? ¿Quién es Balmaceda? El aeródromo Balmaceda Ubicado en la localidad Del mismo nombre Cercana a la frontera Chileno-Argentina Es el principal acceso Por vía aérea A Coyhaique Y la región de Aysén Con un movimiento De pasajeros Durante todo el año Un 055 kilómetros Al sureste De la calle Alexa Escúchame Toda la tarde Buscando información Para poder Le dar a Doña Para poder Ser vivo Y salir Con cualquier Respuesta Disculpa No lo tengo claro Ya te van a notar Claro Ahí te muestro La contra el tíxica De la madre Llego A recorresario Te voy a Hacer mierda Contra el tíxica Pregúntele ¿Qué es Balmaceda? ¿Qué es Balmaceda? ¿Qué es Balmaceda? La Administración Nacional De Aeronáutica Y el Espacio Más conocida como NASA Es la agencia Del gobierno Estadounidense Responsable Del programa Le está respondiendo Cualquier cosa NASA En 1952 Alexa ¿De dónde viene Balmaceda? ¿De dónde viene Balmaceda? De Recuerda con un colaborador De Alexa Ansens De Argentina Bien hecho Que se les cae Mi risa A la Alexa A ustedes ¿Sabes cómo me disfruto Este momento? Te vas a Sobre el pelo Tú ¿De dónde? Sácate la información Alexa No existís Alexa 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 I'm having trouble Connecting to the internet Ahora me cagaste Alexa ¿Qué hora es? Son las 10 y 56 de la noche Alexa Siri es mejor que vos Alexa Siri es inteligente Vos sos cuadrada Como una bandosa Perdón No tengo la respuesta Porque te cae Siri Alexa No existe No existe No existe Soy totalmente real Sí, es luna Entonces Siri No, Alexa Alexa ¿De dónde Sorias la información? Esto es lo que encontré En la página de Wikipedia Escuchen Olvídense Olvídense Yo le voy a tirar Yo le voy a tirar Datos Va a ser papá Pirulo Ve un niño En camino Que llora No, es la nena Del facu Que está acá Lo que está grabando Usted más que ver Doña Titi Está tirando La sal Y le está No, no, no Escúcheme lo que le digo Yo no lo conozco Usted, ¿no? Yo no lo conozco ¿Usted Su papá tenía campo? Sí Tenía Lo perdió Lo perdió Yo Yo lo perdí Timba Mujeres Juego Alcohol Sí ¿Es verdad? Sí, es verdad Ve una bocha Rayada De 920 gramos Si le dio Lo cagas Y los tazos Todo el otro No Eso fue lo que me dejó Huerza La doña Titi El mochazo El mochazo Que le pegaron A mi mamá Aquí ya está De trágica Como estaba jugando La bocha Le pegaron Dos mochazos En la cabeza Que Lo dejó chanta Lo dejó chanta A la bocha A la lisa Porque él le tiró Y lo dejó chanta Y lo dejó chanta Y cambió bocha Dos mochazos Porque no citaron El tazos Lo hicieron Un lado Con el bocha Se le cagó Y todo Y el tazos Siguió jugando Recuerda ¿Recuerda quién tiró El bochazo? Sí Lo tiró Don Altanirano El pato del pache Con Altanirano Yo le voy a decir Tres cosas Y usted me dice Si es verdad o no Sí Pantalón de grafa azul Sí Camisa cuadros blanca Sí Un lunar En la ingle de derecha Patricia Sosa Que es una divina ¿Qué? No Porque la Patricia Si tiene una ingle de derecha Tiene el lunar No, no, no Le estoy diciendo Característica De que tiró El bochazo Ah, no No, no Le tiró Un solo ingle Yo Que se le va Andando viendo Los otros Andando viendo Los de derecha Pirulo Para ir cerrando Y para que me Me vaya creyendo Sí Usted no ha contado Nunca Sí Porque usted Así como se ve Es tímido Sí, muy ¿Qué hace cuando Se duerme A la noche? Sueño ¿Son recurrentes? ¿12 años? Sí Son recurrentes Sí ¿Qué sería recurrente? Sí Son recurrentes Sí Usted sabe ¿No? A qué me refiero Sí No 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 Pero no Me importa ¿Sabe lo que es recurrente? No ¿Y entonces ¿Para qué me dice Que eso se quiere Que eso se quiere Recurrente quiere decir Que Son varias noches seguidas Ah Y no me todavía De aquí son seguidos Los sueños ¿No es lo mismo? ¿Usted cuando Sueña Sí ¿Cómo se levanta? En ti O No, no me refiero eso Sino que me refiero Internamente O sea Siente que su alma Está descansado Está ¿O esos sueños? Depende del día En que he detenido ¿Son sueños Son sueños O pesadillas? No Pesadillas Es lo que digo Cada fin de semana Que me voy de giro Con este Y el otro amigo Que me deja Los huevos El clac ¿Usted sabe Que Ese Que usted dice Y su otro amigo Han llegado Para Salvarlo ¿Ha sido? No es doctor No es doctor No es doctor Así Dígame ¿Podemos hablar Algo del futuro? Sí Pregunte ¿Cómo No es Lo nuestro? Es más No me pregunte nada Sí Escuche lo que le voy a decir A ver Soplan vientos de cambio ¿Sí? No entiendo que era Vientos de cambio No, no, no Pero Soplan vientos de cambio Vientos de cambio ¿Qué quiere decir con cambios? A ver Cuéntenos Puede Pueden Haber novedades Sí Que usted no Imagina Que no espera Puede haber Esto no es muy lejano Esto estamos hablando De tres meses Sí La temporada de teatro Se ve ahí Sí Usted va a estar En otro lugar Dice Dice algo ¿Cómo en otro lugar? Va a estar en otro lugar Ah Lo del teatro del sol Dice ahí Que lo sacaron Cagando a los chicos Del teatro del sol ¿O no? Doctor No es doctor Titi Dice algo Que del teatro del sol Le dieron Le echaron rayo No No, no Acá me Me pasa Veo Otro lugar Veo Otro lugar No es teatro del sol No Veo No me conto ninguna cosa nueva Yo ya sabía Que el teatro del sol No era tanto Que lo sacaron Cagando Veo otro lugar Veo Veo Cosas buenas Da la taza Cosas buenas Van a pasar Cosas buenas Van a pasar cosas buenas Veo una mujer 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 que va Cambiar su vida Ni diga Ah ¿Pueden llegar mujeres a la vida de Pirulo? Del mismo género Del mismo género No estamos hablando Ni de Lourdes Ni de Gabriela Veo Ay que parecía que es Valeria ¿A qué Valeria? Una chica que canta ¿Valeria Liz? Sí Una chica que canta muy bien ¿Pero que Ella viene a la dinamía? No sé si es ella o es la reina No sé si es ella No sé si es ella o es Sí Es una reencarnación No una reencarnación ¿Y se reencarnan en plástico? En plástico ¿Y sabe qué? Le va a mover la estantería Ah Tienen que ojo 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 La chica No 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 Me quiero decir La estantería Es moverle Claro Lo pensaba Mi sentimiento Lo va a mover Lo va a mover Sí Ay que linda Ay que linda ¿Y Uruguay? ¿Cuándo te vas a tomar El señor Uruguay? ¿Sí? ¿Tan difícil es esto De Uruguay ¿Titi? A ver ¿Tú estás a esto Que no me llevan A ver Uruguay? Hace cinco años Que es Uruguay Titi No le sale A ver Si le van a dar La autoridad De Uruguay Alguna vez En la vida Aunque esté En otra vida Reencarnado En el anzuelo No sé En alguna cosa ¿Titi? En una sábana No sé En un adorno De un hotel No sé Pero ¿Qué es Uruguay? ¿Titi? No es el año En tabla de Windsor Que encerramos No sé Titi En un casco De un bote No sé Se lo llevan De Uruguay No lo veo Posible este año Oh Conchela Lola Si no Se pone en la fila El año que viene Tampoco ¿Qué tira Me tengo que Todavía Que se me vende Yo El traductor Bueno no sé Son cosas Distintivas Le quedo Alguna otra Pregunta Para A ver Escúchame Yo le hago Esta pregunta Y de ahí Yo no le traigo A nadie A esta Si me miento O no ¿Cuándo Viajamos A Carlos Taz Con Ahorita Y Gerardo? Mañana 8.30 AM Salen de Brotar Hija de Puta La clavola La verdad Que usted Sabe que Usted Usted Tiene problemas De ansiedad Yo no Que te dije Ni que te cueste Esta noche No vuelvo Esta noche Ya no duerme Evidentemente Si queda La de Tiempo Y mañana La baño En seis De la mañana Tengo los ojos Así como Los millonistas Tarea Esperando Que le toque En bocina Y afuera A las cinco Y cuarto Se está bañando Yo sé Lo que va Para sacar Yo sé Lo que va Para sacar Cinco Y cuarto Va a estar Despierto En la ducha Seis De la mañana Va a estar Acá Fuera Y ve Que los viejos Tomamos un mate Esperando que llegue Y el otro Digo Y te digo más Ya no hay Con la tercera Lista Entendía ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere Con esa ansiedad? Y así Es todo Cuando digo ansiedad Es ansiedad Al cien Ajá En todo sentido Usted fue piloto ¿No? Piloto De avión Sí De avión De autos De carrera También Va a correr El Indicar Cállate ¿Con Con 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 Año 2024 24 Ustedes Se dan A cagar De andres Porque no La va a Vetear Lo peor Que le estoy De pasar A ustedes Si yo Le doy El Indicar Se les Termino La joda Con Como El domingo Tenemos Una juntada Con Juncos Con Ricardo Juncos No Con Con Los juncos Te lo vamos A la Una Es más Chiquita De andres De andres De andres De andres Junco Ese Es el Único Junco Que Lo va a Darío A Hacer Desistir En la Cota Tratar A Luz De andres Ese Junco Lo va a Agarrar Con Un Anzuel El Único Junco Que Lo Se Debería A Usted Ternero ¿Vos Te crees Que No Me De Cuenta Que So Boca Bill Hijo De Puta Hasta Cuando Me Querer Hacer Chupar Los Dedos Chicos Recuerdo Que Yo Sigo Molleta Pero No Se Luz Tela Todo Ay No Yo Titi No Yo Titi No Titi Titi No Titi No Está quietita Ya Vos Te crees Que Yo No Sé Que So De Usted Cómo No Saben Los Están Todos Juntos Que Yo Nací 13 No Vienes Y Todo D No No Titi No Titi No No Titi Y Yo Haciendo El Patel Dígan No Titi No Titi No Gringo Trancado Estos dedos Son inconfundibles Mira son un Racimo De Bananas Los De Ah Usted No Me Está Creyendo Que Yo Titi Sabe Que Se La Tica Titi 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 Gringo De Tito Ay Dios Ah Titi 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 Titi